No, no, me lo imagino, me trato de poner en la posición de ellos, o sea, no literalmente sexual, sino como... Así, que te lo metan... Pero tenemos que ser como una persona muy pequeña. No, ¿qué tiene que ver? Yo tengo el agujero de la concha súper... ...absorrible y física. Anuel F.C.L.I.K.E. Se acerca un pinta y empieza a hacer... Empieza a chupar, a ver si... De una. Dámeme una siesta, Mili, por favor. ¿Cuál es el nivel más antiguo de abaca? ¿Por qué? Porque está en blanco y negro. Está bueno. No me ríes, mucho igual. No me ríes, mucho. ¿Por qué decía que yo no me había reído? A nosotros, antes, nos gustaba la coca. Un montón, ¿no? Ponele, en una ocasión, nos gustaba la coca. Bien. Tomábamos, 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 tomábamos todos los días. O sea, no hay un día que no tomábamos coca. Ok. Y, ¿qué te pasa cuando tomas mucha coca? Te empacharon. O sea, te empiezas a tener sabor raro, no te gusta. Y ahí decís, bueno, vamos con la pepsi, porque nunca dejar de tomar gaseosa. Entonces, empezamos a tomar pepsi, pepsi, pepsi todos los días, hasta que nos empachamos y volvemos a la coca. No, y ese es un proceso, así. A mí me gustan las dos. En este momento tomamos coca. Ya en la semana que viene digo que estamos tomando pepsi, porque somos así. Nunca tomamos un vaso de agua. No existe el agua en esta casa. Hoy dije que iba a correr, boludo, ¿qué? Es el cornudo prenderlo mal, ¿sabes? Es el cornudo prenderlo mal, sí, ya lo sé. Justo hoy, no acepto. Justo hoy, tocaste una fibra de mi corazón. ¿Para ahí? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me la conté. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Corta? Aparece. Bueno, si querés cortar, corta. Tenía uno para el gol. No, nói. Así. Miren esto, ¿eh? ¡Achey! ¡Hey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? Passeo palo ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¡Para mí es lo que está pasando amigo este del costado y es que tenemos aquí al niño! Soy re bachino, amigo Hola, amiga, ¿cómo estás? Me acaban de contar que sos una pete en el Fortnite Así que básicamente te aconsejo mirarlo a Sissy Duramente ¿Saben quién es ese de ahí? Ah, no, flasheé, confío Duramente, que además tiene un rico pene ¿Qué edad tiene? Amigo, es el mejor amigo del mundo Dale El enfrentamiento de la amiga ¡Dale! ¡Venida Sina! ¡Venida Sina! Tenía re chucho ¡Párate, cagón! ¡Dale, graja! Una secuencia, el otro día fui a un lugar Donde María Becerra festejó eso del Confiesalo, no sé qué Estaba, estaba, estaba Enzo, FMK Y un chabón le fue a decir Que era igual a Yao Cabreras que si se podía sacar una foto Ah, ¿lo contó Oski? Ah, ok Ok, sí, te juro No hicieron re flashear Y después, no sé si lo contó Juanjo Pasamos una secuencia re fea Estábamos Juanjo, Oski, yo Hablando Y se nos acercó un chabón Ah, lo contó Oski también Ok, no cuento un choto Oski, gracias Te robaste todo el contenido Pendejo puto Y encima ahora subiste un avión Así que te vas de vacaciones Me robaste todo el contenido Que yo podía llegar a contar Y ahora te vas de vacaciones A rajarte de una pija Porque me robaste a mí Tres anécdotas para YouTube Más o menos Cuidate Oski, te mando un abrazo Pendejo puto Este, este, este A ver Amigo Escuchá, eh A la cámara, eh Sí, en vivo Sí, sí, por qué no Ok Listo, un beso Saramay Escuchá Puki Morcillita Con cajera Y después cuando toca Comer papa Comés papa ¿Por qué? Hacés lo que hacés Yo agarro Y para hacer la corta Agarro La papa Y la mojo En la morcilla Y me la como ¿Y qué le va a pasar? Si vos estás mezclando Lo mismo en la panza Estás comiendo Y no tenés la de la panza Igual Desayunate una milanesa Con dulce de leche Y total en la panza Se mezcla todo ¡Me vuelvo loco! No 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 Poné de mermelada La milanesa Con el que le hagan Entonces Y total se mezcla todo En la panza ¿Para qué te limpia el culo Si te vas a volver a cagar, boludo? Yo agarro Yo agarro Yo agarro Yo agarro Yo agarro Yo agarro Yo agarro